9 todos los éxitos, buenas tardes yo soy Nacho Fleis, oye acabo de hacer un Instagram Live con Melody que se conectó desde España con nosotros para platicarnos todo de su nuevo sencillo llamado Las Cosas del Amor y ahora Melody al aire en los 40, Melody ¿cómo estás? Muy buenas, pues estoy súper feliz de estar hablando contigo presentando Las Cosas del Amor Oye, Las Cosas del Amor Melody, que el amor bien lo platicábamos hace unos minutos hoy en día, bueno, se vive de maneras diferentes, nos ayuda en estos tiempos de pandemia pero cuéntame tú, Las Cosas del Amor, este nuevo sencillo que presentas pues creo que se puede bailar, se puede dedicar y lo que queramos, ¿no? Por supuesto, y se puede gozar, eso es así, eso es un hecho que hay que disfrutar la música hay que vivirla y hay que pasarla bien, la verdad es que Las Cosas del Amor es una canción llena de actitud, de positividad, de buena vibra y yo creo que ahora más que nunca tenemos que agarrarnos a canciones así que nos llenen de alegría, ¿no? y de amor Totalmente de acuerdo, oye Melody, y además en este sencillo Las Cosas del Amor pues también viene acompañado de un video en donde te podemos ver pues en diferentes facetas, oye Pues sí, la verdad es que sí Bueno, una cosa que ha llamado mucho la atención de mi video que ya, bueno, quien quiera verlo ya está en YouTube disponible, Melody Las Cosas del Amor me dice Melody, wow, pero cómo te has podido cambiar tantas veces de ropa digo, chico, un día tiene muchas horas, no tiene una hora solo me ha dado tiempo de sobra pero sí, trabajamos muy muy duro y aparte de muchos vestuarios también muchos cambios, bueno, cambios de personalidad, ¿no? de personajes, ahí hay una tramita en medio de la canción Oye Melody, pero bueno, creo que esto puede encajar perfecto porque al final, pues cada uno de nosotros vivimos el amor de diferentes maneras cada quien tiene su perspectiva del amor y las cosas del amor, bueno, pues creo que en este video, o también en el sencillo como tal pues podemos escucharlo, podemos cada quien identificar su perspectiva del amor, ¿no? Pues yo creo que sí, que el amor cada uno lo vive de forma diferente pero lo importante es disfrutarlo y compartir amor, ¿no? vivir el amor, porque creo que el amor ya no es solo a tu pareja es el amor a la vida el amor a la naturaleza y ahora, hoy día, más que nunca nos ha demostrado la vida que necesitamos estar unidos tener ese amor para también salir de todo de todo lo que estamos viviendo lo antes posible ¿no? Si hay amor va a ir todo muchísimo mejor 100%, Melody, pues tú nos traes este nuevo sencillo las cosas del amor desde España viviendo el amor desde España nosotros estamos acá en México pero también hace unos minutos me platicabas en Instagram Live que por cierto ya pueden revivir la entrevista en arroba los 40 Veracruz sobre lo que vendrá próximamente vas a seguir con baladas con temas románticos por lo tanto, pues invitar a la gente a que te siguen redes sociales para que estén muy al pendiente de lo que vendrá por supuesto para toda mi gente toda la gente que nos está escuchando ahora invito a que me sigáis en mis redes sociales soy yo Melody soy yo Melody en Instagram en Twitter y en Facebook y a través de mis redes sociales os voy a estar poniendo al día de todo lo que yo estoy haciendo con las cosas del amor nuevos videoclips música en vivo también voy a hacer nuevos singles y bueno y cuando por supuesto algo muy importante cuando voy a visitaros oye pero por favor ya la gente tus fans en México ya te están extrañando ya demasiado ya demasiado ya me demoré demasiado así que ya no hay más demora y para este próximo año si Dios quiere que todo se ponga un pelo más estable ahí estaré yo con vosotros dando alegría cariño música baile y lo que más me gusta cantar en directo me parece espectacular oye que te parece si bueno en lo que llegue ese día en el que podamos tenerte de visita en México una vez más pues por ahora nos sigues contagiando esta buena vibra estos ritmos con este sencillo llamado las cosas del amor yo te mando un abrazo muy grande y te dejo micrófono abierto y tú presentas tu nuevo sencillo por primera vez acá en los 40 Veracruz vale pues por supuesto para toda mi gente de los 40 Veracruz en primer lugar muchísimas gracias a ti por esta maravillosa entrevista por la oportunidad y por el cariño a mi música y para mi familia de los 40 Veracruz os invito a que disfrutéis mucho con mi nuevo single si me dirán bueno Melody que Melody nuestra Melody si estoy aquí con vosotros nuevamente llenando vuestra vida nuestro día a día de alegría y aquí os presento mi nuevo single Las Cosas del Amor yo me duermo despierta siempre mi cabeza tú y no sé si es tu cuerpo tu cara linda tu actitud sé que nadie imagino que me va a corresponder son las cosas del amor nadie lo puede entender bien romántica me puse con tus ojos mágicos tú tienes un estilo clásico de razón y no me importó porque yo me fui metiendo en lo más profundo de tus sentimientos y con cada trago se me fue subiendo cada latido de mi corazón amaneciendo tu boca y la mía se iban entendiendo en un mismo idioma y en mi apartamento fue y como besó son las cosas del amor las cosas del amor las cosas del amor y tómate tu tiempo hacer calor con ropa que te siga subiendo la cabeza que son malos pensamientos y vemos si es verdad tantas mentiras si es verdad tómate tu tiempo échalo con un par de cerveza pa' la cabeza luego me dices si es verdad tantas mentiras bien romántica me puse con tus ojos mágicos tú tienes un estilo clásico pero eso a mí no me importó porque yo me fui metiendo en lo más profundo de tus sentimientos y con cada trago se me fue subiendo cada latido de mi corazón amaneciendo tu boca y amigas se iban entendiendo en un mismo idioma y en mi apartamento fue y todo comenzó son las cosas del amor las cosas del amor las cosas del amor yo me vuelvo loca de verte no me vas te besas te solo y ahora mismo tú me vas a buscar y nos vamos pa' la playa porque tú estás en talla voy a grabarte mientras te quitan la toalla y nos vamos